Las comunidades de la costa caribe que fueron afectados por Julia se recuperan lentamente, tomando en cuenta que estas mismas comunidades ya habían sido afectadas por los huracanes pasados de Eta y Iota, dijo el líder Yatama, Brooklyn Rivera. Demasiado, yo diría, y no sé si va a haber la recuperación social, la reactivación económica, porque el gobierno entrega algunas herramientas de trabajo, equipos de pesca. Ha dejado un cuadro muy difícil desde el punto de vista humano, muchas crisis y necesidades grandes. En la última, Julia, que afectó el sur, según la estimación del gobierno, requiere más de 350 millones y no se ha habido respuesta de la comunidad internacional, solo se ha recuperado un poco más de 9 millones por los gastos que cubre el seguro, básicamente, y la donación de medio millón del Banco Centroamericano de Integración. En cambio, para los primeros dos huracanes, Eta y Iota, de hace más de dos años, había entrado mucho más ayuda en préstamos, en donaciones, en especies, pero eso no se ha visto casi. Pues en la región, muy poco. Rivera agregó que aunque hay un buen desarrollo de infraestructura en la costa caribe, se requiere que las autoridades trabajen más con el fin de insertar a las comunidades de esas localidades en el mundo económico. Está bien que haya infraestructura, social, económica y todo lo que pueda, pero la gente debe ser parte y para eso se requieren inversiones en la parte humana, ¿verdad? Mayor en educación, mayor en salud, mayor en vivienda. La gente puede trabajar, utilizar sus recursos naturales que hay en el mar, en la tierra y así ir generando ingresos para la familia y resolviendo sus problemas y sus necesidades, más inmigentes, pero eso no está sucediendo. Entonces, el gobierno tiene que asumir responsabilidad e invertir en la persona humana. Noticias 12, Darlen Tellez.